Las torres Sheikah son realmente prácticas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero, ¿saben? Todavía no han visto lo mejor. ¡Prunia! ¿Por qué nos das estos sustos? ¡Ay, lo siento! Pero, esta tecnología es fascinante, ¿verdad? Aunque, ahora no podemos teletransportar a mucha gente, ni viajar a muchos sitios. Pero bueno, investigando un poco más, conseguiremos que sea más útil. Afortunadamente, pude ampliar el equipo de investigación hace muy poco. Pero, tenemos un montón de trabajo por delante. Suena alentador. ¿Y contigo de nuestro lado? ¿Seguro? Sí. ¿Sabes qué cuento contigo, Prunia? ¿Así que está confirmado? Sí. ¿Afirmas que el regreso de Ganon coincidirá con el próximo cumpleaños de Zelda? Así es. El análisis de las imágenes parece concluyente. El tiempo apremia. ¡Oh! Hija mía. Tú y las tropas partirán sin demora hacia la Fuente del Valor. No nos queda otra opción. Antes de que Ganon regrese, deberás despertar el poder que hay en ti. Sí, padre. Voy a hacer cuanto esté en mi mano. A sabiendas de que mi dedicación y empeño son las únicas armas que tengo a mi alcance. No dejo de repetirme el mismo humor a la otra vez. Y sin embargo... Todo habrá sido en vano. Incluso mi investigación de las reliquias, si no despierto el poder. Mientras... Todos están cumpliendo con su deber. Yo soy la única... Que no logra... Cumplir el suyo. Princesa... Creo que... Deberíamos tomarnos un descanso. Es que... Tengo mucha hambre. Impa... Quisiera. Pero no hay tiempo.